¡Ey! ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están mis estados? Antes de empezar con el video, quiero decir que el cómic no es mío. Dejaré las redes sociales de su creador abajo en la descripción. Yo solo me encargo de hacer el doblaje y la edición del video. Así que sin nada más que decir, ¡empecemos! ¿Y dónde irán a comer? ¿A qué orirás? Es mi derecho como hermano mayor saber lo que haces. Ja, claro. ¿Qué? Luego te llamo. ¿Hola? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te llaman? ¿De quién sos? ¿No me escuchás? ¿Hablas español? No será... No, no puede ser posible. Voy a llamar a la mano. ¡Papá! ¡Argentina, ya llegué! ¿Cuál es la emergencia? Tomé el primer avión para venir. ¿Qué pasa? ¿Y él? ¿Una de sus provincias cambió de bandera? Él no es ninguna provincia mía. Dime, por favor, que algún país se le olvidó su territorio. Vene, él se parece a nosotros. Eso no tiene nada que... Aparecí en mi ropero. No me digas eso, vale. ¡Papi! No, Argentina. Oye, Nieves. ¿Quieres saber cómo te tuvieron tus papás? Solo le iba a decir que salió de un closet. Cuidado con lo que dices. Sí, claro. Me mate.